Bienvenidos a Manualidades Yolancaro, el canal del sabor y de la creatividad. En el vídeo de hoy os traigo la manera de realizar esta corona navideña, que es muy fácil utilizando rollos de papel higiénico, purpurina y el Papa Noel de la colección de Daika Trade Navidad 2018. Espero que os guste y si os gusta quedaros conmigo a ver el vídeo. Lo primero que vamos a necesitar va a ser 7 tubos de rollos de papel higiénico. Como veis al principio creía que iba a utilizar 6, pero finalmente utilicé 7. Así que pintaremos 6 de color verde y 1 de color rojo. Los pintaremos como muestro en el vídeo, primero por la parte de dentro y después por la parte de fuera. Y cuando tengamos nuestros 8 rulos pintados los dejaremos secar. Una vez que ya esté seco vamos a ir marcando con la regla a 1,8 centímetros y nos saldrán 5 partes. Cogeremos la tijera y iremos cortándolas. Una vez que ya hayamos cortado todo en nuestros rulos nos deben de quedar 30 piezas de color verde y 5 de color rojo. Ahora cogemos nuestro papel de scrapbooking de la colección de Daika Trade y vamos a ir colocando por encima como vamos a querer poner nuestras piezas. Cogemos nuestra pistola de silicona y vamos a ir pegándola unas al lado de las otras bordeando todo nuestro papá noel tal y como se muestra en el vídeo. Una vez que ya la tengamos toda pegada vamos a coger un pincel y pintura verde y vamos a ir pintando todos los bordes. Ahora vamos a recortar todas las piezas que corresponden al número 3 y al número 4. El 2 no lo vamos a necesitar y el 1 lo cortaremos después. Una vez que tengamos todas las piezas recortadas lo único que vamos a tener que hacer es poner cinta de doble cara en 3D e irlas pegando donde corresponda en el dibujo. Una vez que ya las tengamos todas pegadas cogemos nuestra corona y con el adhesivo de icol iremos echando por la parte de detrás y la pegaremos. Con el pincel vamos echando nuestro adhesivo de icol por la primera vuelta de la corona y cuando ya hayamos echado por todo le damos la vuelta, la pegamos y la arreglamos como más nos guste y entonces nos preparamos una caja o algo que tenga peso para ponerlo encima y ya dejar secar nuestra corona. Una vez que ya se haya secado vamos a coger un cúter y vamos a ir cortando todo el exceso de papel. Una vez que la tengamos recortada nos debe de quedar así. Cogemos un cartón, dibujamos todo el contorno y luego lo recortamos. Una vez que lo tengamos recortado volvemos a coger nuestro adhesivo de icol y llenamos toda la superficie de adhesivo. Cogemos nuestra corona y la pegamos encima y aprovechando que está todo lleno de adhesivo vamos a coger purpurina verde y vamos a ir echándola hasta completar todas nuestras hojas de la corona. Y una vez que ya lo tengamos todo completo pues la volvemos a dejar secar poniendo peso encima como hemos hecho antes y ahora volvemos. Vamos a coger las 5 piezas que corresponden a la flor y las iremos pegando con la pistola de silicona. Una vez que las tengamos pegadas vamos a ir pintando los bordes por la cara del derecho y del revés y una vez que estén secas vamos a coger el adhesivo de icol y por una de las caras iremos echando sobre todo el borde. Seguidamente cogeremos purpurina roja y la rociaremos por encima y cuando ya tengamos hecho el trabajo lo dejaremos secar. Luego cogemos papel albar y cortamos 3 tiras para formar unas bolas. Una vez que tengamos nuestras 3 bolas hechas cogeremos la pistola de silicona y las pegaremos como se muestra en el vídeo. Cuando ya esté seco vamos a coger la textura rugosa en color dorado y con una espátula vamos a ir echando encima de las bolas. Y una vez que lo tengamos a nuestro gusto lo dejamos secar y seguidamente lo barnizaremos para proteger nuestro trabajo. Una vez que se nos seque nos debe de quedar así. Como veis está ya súper chula y ya lo único que tendríamos que hacer es pintar la base por detrás de color verde si queremos y por el borde ir echando otra vez el adhesivo de icol y echar purpurina. Pero yo la verdad que ahora no lo voy a hacer. Así que vamos a armarla. Voy a coger un trozo de cinta roja de 40 cm y voy a pegar los dos extremos. Bueno y mi cámara dejó de grabar así que os dejo otra corona porque se haría de la misma forma. Echaríamos silicona por encima y lo pegaríamos por la parte de detrás. Para reforzar nuestro lazo cogemos un trozo de filtro rojo echamos silicona caliente y lo pegamos. Y así nos quedaría nuestra corona terminada. No me digáis que no es bonita. Te aseguro que cuando la pongas en la puerta de tu casa más de uno te preguntará cómo está hecha. Y nada os voy a enseñar la que haremos en el próximo vídeo ya que ya la habéis visto un poco por el contratiempo que he tenido. Quien me siga por Facebook o Instagram ya las habrá visto. Por cierto os animo a seguirme en mis redes sociales. Y nada como veis con material reciclado súper fáciles de hacer y no me digáis yo podría decantar por una de las dos. Son chulísimas. Así que nada espero que os haya gustado. Si es así déjame tu dedito arriba suscríbete a mi canal y nos vemos en el próximo vídeo. Por cierto ya que estos vídeos llegan muy tardíos os voy a dar otro adelanto del próximo vídeo que subiré que aunque llegue muy tardío espero que alguien aún se anime a realizarla y si no al año que viene. ¡Tachán! Un árbol de pared chulísimo. Así que nada lo dicho nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Ahora en pantalla te dejo otros cuatro vídeos de Navidad que creo que te pueden interesar. Solo tienes que hacer clip encima de las imágenes y te llevarán directo al vídeo. ¡Adiós! ¡Un besazo a todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!